Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Gerendibia. Yo soy Alejandra Padilla y hoy, como cada viernes, les voy a contar lo bueno, lo malo y lo feo de la semana. Esta semana un juez federal concedió un amparo para que una niña pueda abortar en Aguascalientes. La niña fue víctima de violación y al acudir a las autoridades le dijeron que no podían practicarle el aborto porque en el estado no había médicos no objetores de conciencia. Es decir, que no había médicos que se prestaran a realizar el procedimiento de interrupción del embarazo porque al parecer todos los médicos en Aguascalientes creen que una niña menor de edad debe gestar y dar a luz al hijo de su violador. Ante esta negativa, la familia de la niña acudió a la organización Morras Help Morras, quienes tramitaron un amparo para permitir que la niña accediera a este servicio de salud. La resolución del juez señala que la demora injustificada para practicar el procedimiento a la menor de edad vulnera su derecho a la salud, es discriminatorio y puede constituir actos de tortura y malos tratos. De acuerdo con esta resolución, la niña debía acceder al procedimiento del aborto en menos de 10 días después de que se dictó. Y bueno, obviamente algunas organizaciones pro vida salieron a decir que no abortara, que ellos se iban a encargar de que el bebé tuviera una familia, es decir, de encontrar quién lo adoptara, pero pues ese no es el punto. El punto es que la niña ya fue víctima de violación y no quería cursar nueve meses de embarazo, o sea, del embarazo de un bebé que era el hijo de su violador. Y aparte no quería darlo a luz porque pues no quería. Entonces, bueno, esta resolución de un juez federal permitió que la niña accediera a este aborto. Al parecer el aborto fue practicado en otro estado, no en Aguascalientes, pero pues al final la niña no tuvo que pasar por todo este periodo de gestación ni dar a luz a un bebé que evidentemente no quería y que al final hubiera constituido sí una tortura para esta niña que ya había sido violada. Durante la madrugada del lunes 10 de junio fue encontrado en la alcaldía de Xochimilco el cuerpo de Norberto Ronquillo, el estudiante universitario que fue secuestrado en la Ciudad de México el martes 4 de junio. De acuerdo con Ernestina Godoy, procuradora de la Ciudad de México, el estado de descomposición que presentaba el cuerpo puede indicar que el estudiante fue asesinado la misma noche en que fue secuestrado. Y el martes 11 de junio la periodista Norma Sarabia fue asesinada en la puerta de su casa en Tabasco. Norma era reportera de Nota Roja, tenía 46 años y colaboraba con los diarios Tabasco Hoy y Presente. Norma es la periodista número 14 asesinada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y es la primera mujer periodista víctima de homicidio en este periodo. Como parte de las negociaciones exitosísimas entre México y Estados Unidos para que este último país no impusiera aranceles a los productos que México exporta al país del norte, México deberá desplegar 6.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de este país. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, México debe mostrar resultados en los próximos 45 días o de lo contrario, la negociación en materia migratoria deberá extenderse a otros países y deberán llegar a otros acuerdos con Estados Unidos. De acuerdo con el presidente López Obrador, en Tabasco, Chiapas, Campeche, Oaxaca y Veracruz, ya están activas 10 coordinaciones de la Guardia Nacional y el jueves serían desplegadas otras 3. Pero a ver, ¿qué tiene? Pues sí, que la Guardia Nacional detenga a los migrantes y no los deje pasar y todo está muy bien, ¿no? Pues no, la Guardia Nacional es una corporación que fue creada para luchar contra el crimen organizado en este país. Y en la mayoría de los casos, los migrantes no son parte de bandas del crimen organizado, entonces no se entiende muy bien qué es lo que va a hacer la Guardia Nacional y por qué tendría que contener a los migrantes centroamericanos y sudamericanos. Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien por cierto pertenece a Morena, dijo durante la sesión de la Comisión Permanente el miércoles 12 de junio que el despliegue de la Guardia Nacional equivale a poner un muro en la frontera sur de México, justo lo que Donald Trump quiere hacer en la frontera sur de Estados Unidos. Ahora México lo hizo en su propio país. Y eso es lo bueno, lo malo y lo feo de la semana. Las noticias de esta semana están basadas en información de Aristegui Noticias, Animal Político, Noticieros Televisa y Forbes. Si les gustó este video, no olviden regalarnos un me gusta y suscribirse a nuestro canal en el botón rojo que está aquí abajo. También recuerden que nos pueden dejar todos sus comentarios en la caja de comentarios que está aquí abajo para saber qué es lo que piensan sobre los temas de la semana. Recuerden también que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram, en donde compartimos más notas, reportajes y algunas columnas de opinión. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.